Y ahora, con la venia del tribunal, me gustaría llamar a mi defendido para que declarase, señoría. ¿Con qué motivo, abogado? Señoría, la acusación ha vertido infundios sobre la figura de mi defendido. Le ha acusado de ser el responsable debido a su negligencia e incluso utilizó el término de torpeza del accidente que se provocó en la central nuclear. Quiero demostrar que este hombre, ingeniero en el MIDE, Massachusetts, que ha estado trabajando durante años en la NASA, en Estados Unidos, es una persona perfectamente capacitada para su puesto. Precisamente por eso quiero demostrar, ante los ojos de la sociedad, que las acusaciones de negligencia son absolutamente infundadas. Adelante. Señor Guillén. Vale. No, no, no. Siéntese, por favor. Su permiso. No, no, no. No, no, no. No, no. Por favor. Pero tenía que... ¿Sabes qué? Ahí va. No, se abre. Es la... Ah, claro. Es la... Claro que es de las... Es de las que se cierran. Y claro, ahí va. No, no, no sé. Es ahí como la... Es de las que se le da la vuelta. Ahí va. Joder. Joder. Ya me siento, ¿eh? Ya me... Ya me siento. Ya me siento. Tengo que meter por un lado y llegar por otro. Perfecto. Ahí va. Ahí va. O sea, ahí va. Es que... Es que me recaso este hombre. Yo es que esto del horario de invierno y verano, sinceramente, no lo veo. ¿Para qué cambia? Si es para ahorrar energía, nos quedamos en la cama y punto. Hay que fijar un horario y seguirlo. Dejar de marear, la perdí. ¿Pero cuál seguir, macho? ¿El solar? No. ¿El del mariano y el griguit? Tampoco. ¿El español? Y punto. El que venga detrás, que arree. Pero si es el más cómodo. ¿Qué es eso de a las 17.45? A media tarde y ya está. Y luego esas cosas que sueltan ellos de 12 AM, 12 PM. Pero, chicos, ¿están mirando un reloj o escuchando una emisora de frecuencia modulada? Lo suyo es decir, nos vemos a lo largo del día. Te paso a buscar a esto de las 9 y la mítica. Luego, si eso... Te llamo. Nos iría mejor. Viviríamos sin tantos agobios. Y esto, si logramos exportarlo, pues le hacemos un favor a la humanidad. Acabaríamos con tanta tensión innecesaria. ¿Qué es eso de... Las Olimpiadas serán dentro de cuatro años. Pues igualmente se puede. De aquí a un mes, elecciones europeas. Si vemos qué tal. La 1-2 multumantina corea para que acabe con sus pruebas nucleares en el plazo de 15 días. O en un mes arriba, o en un mes abajo. Según si le cuadra a los coreanos. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Tú sabes guardar un secreto? ¿Un secreto? Sí. ¿Y tú? Yo no. Vale. ¿Sabéis quién se ha cambiado de sexo? ¿Os acordáis de este chavalito que era monitor del gimnasio? Fue fuerte, muy fuerte, sí. Venía con ropa muy ajustada. Fue bonito. Me llegaba a irse a la mente con... Se monta un rojo y dulce. Sentaba con sus amigos, ¿sabes? Sí. Pues el amigo. ¿Qué le dices? Madre mía. ¿Y qué se ha hecho? Rafa, ¿cómo que qué se ha hecho? Pues que se ha... Dice que se ha hecho. Pues... Ah, es un cambio de sexo. Se ha cambiado por otro sexo. Rafa, ¿qué cosas tiene? Pues era una bellísima persona, ¿eh? ¿Qué era? Que es ahora un kiwi, que es... Rafa, que el comentario sigue siendo persona. Tú sabes por el infierno que ha tenido que pasar ese chaval hasta llegar a esa decisión. Rafa, imagínate qué te pasa a ti o a ti. Por ejemplo, es que... Vamos a empatizar. Si yo me cambiara de sexo, vosotros me querríais igual. Hombre, claro. Claro, Carmelo. Claro. Has tardado. ¿Has visto? No, 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 no he tardado. He tardado el tiempo normal de pensar. ¿Qué te crees? ¿Que para mí es fácil? ¿No crees que ha sido una decisión de la noche a la mañana? Venga, soy hombre. Ah, mujer. Ah, estoy loco. No, hombre. El pobre tiene que cambiar toda su vida, su casa, su identidad, su costumbre. Y cambiarle nombre. El nombrero, claro. ¿Tú te has cambiado de sexo, Javi? Que me llames Javi. Entonces, ¿cómo te llamas? Estefanía. Estefanía. ¿Tú lo sabías, Carmelo? Yo lo que estoy pensando es cómo puede ofertar esto a vuestra amistad. Dime. Claro, claro, tú eres una mujer con clases, te estoy diciendo. Sí. Y este, un poquito... Esto es cosa fío, basto. Claro, no es la persona que yo, digamos, no es que no me quiera relacionar. Es que somos distintos universos. Carmelo, que yo soy muy atractiva también. Esa es otra. Muy guapa. Muy guapa. A ver, que yo me opero y que me estoy haciendo un cambio, pero me voy a coger cosas buenas. O sea, mira. Eso puede generar una atracción fatal. Y encima comparte lo mismo gusto, porque vosotros dos las cosas como son, sois prácticamente además. Sí, las consolas, las películas, el fútbol... Soy del mismo equipo. ¿Estás siguiendo por dónde voy? Que se me enamora. ¿Se te enamora? Rafa, estás enamorado. Y donde había una amistad, ahora quieres ser tu pareja. Sí, sí, sí. Es que te vean como un objeto. Que no soy un objeto. Que no, Carmelo, no soy un objeto. Que antes soy persona, hombre. Que antes soy persona. Unas avicieras con unos gustos. De verdad, te juro, Rafa, que es porque te conozco. Es porque te venía. Tengo que quedarme. Hombre, déjame ahí leer 50 sombras de Grey, tranquilo. Qué asco de tíos. ¿Quieren cañita? No, ponme un cosmopolita. Voy a lo loco. No, voy a solucionarlo en la reunión de Londres. Sí, de acuerdo. Oye, te tengo que dejar que tengo una cita y aún no he reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. Perdona. Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? Para dos. ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. Perdona. Reservaré a las nueve. No, 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 no. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las diez? No, no. Quiero decir que qué has querido decir con eso de las diez de la hora, no. Con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿A qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Me estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, 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 ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando que es una máquina? Confirmado entonces. Mesa para dos en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las nueve y media. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años. Luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol, entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado tres sanatorios cerca de ti. Martuki, hola. Sé que es un poquito tarde, pero ¿te apuntas a cenar en un vegetariano? Hay que cuidarse. Ya me voy a ir sentando, ¿eh? Ya me voy a sentar. No, no, no. ¡Ahora! Estoy... Vamos a ir. ¡Ahora! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! Solo falta esa cara se le tira para allá y sale. Me va tirando un poquito, ¿sabes? Me tira para allá haciendo una firra. Y una vez luego sale hasta arranca la cabeza. ¡Ay, hijo de... Pues igual no me siento, ¿eh? Esa gente es que parece que no conocen otra cosa, que se ponen a fabricar, ahora si fabricaran cosas buenas, capotes de torero, cosas de estas, por bien. Pero ¿qué fabrican? Muñecos de eso. Así también hago yo, entretenido haciendo bobadas, y todo plástico, malo, que no te dura nada. Se rompe, cae el suelo. Las dos cosas. Pero las dos con arma. Pero con arma blanca, con navaja. La caza y la pesca tiene que ser la navaja. Te metes en el río, la trucha, degollado. El jabalí, degollado. Todo degollado, navaja. Sentir la sangre corriendo por el brazo, eso es lo más bonito que puede sentir un hombre desde el neolítico. Por supuesto. Pero siempre de espaldas. Para despistar. En la sierra de Atapuerca encontramos una coqueta urbanización de cuevas trogloditas. Nos dirigimos a la cueva mayor para conocer a lo mínido que la habita. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿quién vive ahí en la historia? Hola. ¿Quién vive aquí? Pues yo, el hombre de Atapuerca. Me habrá visto que estaba... ¿Quién tienes aquí? Pues es una puerca y la estaba atando porque soy el hombre de Atapuerca. Queremos ver tu casa. Nos encantaría verla. Pues te cuento. Es que esto está escondido para que no nos encuentren la fiera. De hecho, tenemos medidas de seguridad de todos tipos. Como ves, tenemos aquí como vallas de seguridad. Y luego tenemos allí la cámara. Anda. Sí, es que es una época muy peligrosa. Porque aquí estamos hablando de dientes de sable, lobos, osos... Bueno, vamos para adentro. Veo que tienes aquí una colección de arte importante, ¿eh? La verdad que sí, es mi debilidad. Sí, sí. Muy bonito esto. ¿Lo has pintado tú? No, no. Esto lo compré en Arco. ¡Qué bonito! A mí me gusta mucho el arte rupestre. También tengo aquí mis cosas de trabajo. Esta zona la uso mucho. Ahí tengo pues las herramientas. Tengo el martillo, la llave inglesa, el destornillador. Eso es una piedra que se ha colado. No sé por qué está ahí con el destornillador. Este es el mirador. Anda. Bueno, encantada, mirador. Esto ya digamos que es la zona múltiple. Ya. La zona, la llamamos polivalente, pues porque hacemos un poquito de todo aquí. Como ves, está... La decoración es natural. Estos son estalacitas. ¿Quieres tú una caña? ¿Le apetece una caña? Ay, gracias. Está fresquita. Está muy fresquita. Todo aquí, como está descubierto, está fresquito. ¿Quieres sentarse? Espera, siéntese aquí. Ah, pues sí. Que le voy a mover el puz. Uy. Aquí mucho mejor. Está mejor aquí a la luz. Muy bien. Pues la verdad es que nos ha gustado mucho tu casa. Yo le voy a ser sincero. Yo... Yo estoy harto, de verdad. ¿Sí? Yo en la peor época me podía haber tocado vivir. Yo tengo claustrofobia. Yo esto lo quiero vender. Ah, ¿que está en venta? Tres bisontes. O dos bisontes y un venado en B. Ah. Y es suyo. Bueno, yo me voy a ir yendo. Por qué. Porque tenemos que ir a ver más casas. Y te agradezco mucho que nos la hayas enseñado. Adiós, adiós. Gracias. Y esto es de deporte. Por la cosa que aquí teníamos la secreta esperanza que cuando se le concediesen los Juegos Olímpicos a Madrid, nosotros íbamos a ser la sede de dominó, de petanca, de varios deportes nuestros, especialidades. Pero no. Nos la dieron a Tokio. Y hemos decidido organizar nuestros propios Juegos Olímpicos. Es así. Y les hemos llamado Juegos Olímpicos en B. Porque tenemos que tener especialidades nuestras de cosas de aquí. Por ejemplo, a nosotros nos gusta ir saltando de lado a lado y excusándonos. Eso es una costumbre muy de Somos Trabajo. Y así nació el triple salto-excusa. Pero mejor que os lo cuente, lo veis, que tenemos vídeos de sobra de otras veces. ¿Dónde es lo de los Juegos Olímpicos en B, lo del triple salto-excusa? De Olegario Romero. Ahí le vemos. Concentrado, dispuesto. Y allá va. Allá va Olegario en busca de un nuevo récord olímpico. Perdón, señor Pobedilla. No le he podido entregar el informe. Pero ha sido porque se cayó el sistema. Estuve hasta las 3 de la mañana. Pero vamos, no se preocupe, que sabiendo cómo está la empresa, yo no le voy a pasar la suerte. Comienza muy bien Olegario utilizando una excusa del tipo Aún me debes un favor. Perdona, cariño, perdón. Ya lo sé, no he venido a dormir. Pero ha sido porque el señor Pobedilla me ha tenido hasta las tantas terminando el informe. Ya sabes, cariño. Si quieres peces... A ver, necesitamos dinero para llegar a Navidad y hacerle a tus padres ese regalo. Segunda maravillosa excusa a la promesa de un futuro a su cónyuge. Que el futuro es muy inseguro. Lo siento, cariño. No sé qué me ha pasado. Es la primera vez que me pasa, de verdad. No, hombre, no, tranquilo. Si le pasa a muchos tíos, eso. Bueno, bueno, bueno. Triple y hasta cuádruple excusa provocada por Olegario Romero. Atención, vamos a guardar los resultados. Atentos al resultado. Vamos a ver. 9,75. Y nuevo récord del mundo. Medalla de oro y récord del mundo. Olegario Romero, contentísimo. Entran a felicitarle con la bandera española. A ver, compañeros, si podríamos acercarle, por favor, un micrófono para que recojamos lo que tiene que decir. Vamos a ver, Olegario. No sé si nos puede oír. ¿Cómo te sientes, Olegario? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ahora mismo muy nervioso, muy emocionado, no me lo creo, porque ha sido muchos años de estar ahí en lo más alto de la semergonzonería y ahora hay que celebrarlo. Estoy muy contento, la verdad. Nos dice, Olegario, que te vas a ir directamente a trabajar, ¿no? Eh... Eh... Sí. Ahora... Eh... Sí, ahora voy. La mía con limón, Eusebio. ¿Vale? Venga, ahora voy. Eh... Oye, perdona, que... No te puedo seguir atendiendo. Tengo que ir al médico, que... Tengo el chavalillo malo. Venga, nada. Les presentamos el nuevo gel... Babosia. El gel Babosia no solo nutre y respeta el pH de tu cuerpo, sino que, gracias a su revolucionaria fórmula, encima limpia. El gel Babosia es el único elaborado 100% con salivilla de madre, la sustancia que más limpia de toda la vida de Dios. ¿Qué tienes ahí? Anda, anda, que te quito el chocolate. Es que hay que ver cómo te has puesto, hijo mío. No te vuelvo a dar más chocolate ya. Anda arriba para casa que te vas a enterar tú. No hay una explicación científica, pero funcionar funciona. Además, comprando Babosia regalamos un producto único para recuperar la lozanía y el color de tus mejillas. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 sí. Abuela, abuela, sí, sí, abuela. Hecho 100% de pellizcos de abuela. ¡Abuela! 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 Academia de lo Ibérico. Siempre se ha valorado la puntualidad británica y no es para tanto. A mí me interesa más la puntualidad ibérica que es para lo que nos interesa a nosotros. Estamos a lo que tenemos que estar. Dicen, el español es impuntual. No, eso es un mito. Hay que desterrarlo. ¿De dónde eres tú? Alemán. Occidental. Para ti el tiempo es una línea. Todo seguido, ¿no? Es una concepción como lo vuestro, cuadriculadito. ¿Sin embargo, el chino? Soy de Camboya. Ah, eres de Camboya. Bueno, chino de aquí, chino de allá, pues chino igual. Esto, sin embargo, tiene un concepto del tiempo más esférico, más helicoidal, más revoltillo. Eso está bien, pero es peor. Por ejemplo, los ingleses. Quedan a las cinco para el té. Nosotros, si quedamos a las seis con alguien, sabemos que entre el que alarga la sobremesa y el que se echa la siesta, pues a las seis no va a haber nadie. Y no vas a llegar a las seis. Habrá que hacerse espera. Total, que el té de las cinco se ha transformado en la caña de las ocho, que luego se toma a las nueve. Pero, por favor, con el corazón en la mano. Entre un té y una caña es que no hay color. Aquí se da la paradoja, la paradoja espaciotemporal. Un español que ha quedado a las diez de la noche en un bar y está a las diez de la noche en su casa y todavía no ha salido, no llega tarde. ¿Por qué? Porque aquí no se maneja la puntualidad. Aquí se maneja un concepto muchísimo más amplio que es flexibilidad horaria. ¿Qué conseguimos con esto? Que los españoles no lleguen a su hora a ningún sitio. Eso es falso. Un español llega a un sitio cuando tiene que llegar. No somos máquina, no somos engranaje. Vivimos con flexibilidad porque eso es lo que nos aporta a nuestra vida. Bueno, el comodín del cambio de hora es un recurso que tenemos nosotros, el último ya, para la impuntualidad extrema. Cuando llegas a una hora tarde, te dices, ¿cómo has llegado tan tarde? Pues pones cara de asombro. Ah, el cambio de hora. No era hoy. Como lo hacemos dos veces al año y nunca se sabe cuándo, pues a tirar de ello. ¿Os ves dando cuenta de la flexibilidad horaria? Pues ahí está el tema. Y así estamos nosotros, llegando siempre puntuales, no como otras civilizaciones de otros países que se dan mucho bote y mucha importancia cuando hacen lo que les da la gana. ¿Verdad, Pierre? Excuse-moi. ¿Cómo que excuse-moi? Tenías que pedir perdón todos los días por el retraso. Pero si yo nunca llego tarde. No estamos hablando de horario, estamos hablando de retraso. Señor presidente, señorías, señor portavoz del Partido Reformista, ¿hasta dónde va a llegar usted en sus descalificaciones? De modo que yo soy un ludópata. Ludópata. ¿Eh? Le voy a decir una cosa, señor portavoz. Usted es nuevo en esto de la política, pero yo llevo casi quince años. Quince. Uno, cinco. La niña bonita. En el servicio político y veintidós en la administración. Veintidós. Dos, dos. Los patitos. Mire usted, he escuchado de todo. Le he escuchado a usted amablemente y con respeto en los casi treinta y dos minutos. Tres, dos. Que ha durado su intervención. Y le diré una cosa. Me ha acusado, por lo menos ha dicho ludópata, no estoy... Vamos, lo llevo la cuenta. Lo ha hecho en veintiuna ocasiones. Veintiuna. Dos, uno. Y había momentos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. En los que me preguntaba. ¿Hasta dónde va a llegar esta persona? ¿En dónde se va a detener? ¿No hay una línea final? ¡Líneas! ¡Línea! ¡Línea! Es correcto, señorías. Seguimos jugando para bingo. A cobrando. Muy buenos días. Les habla el conductor de metro, Luis Pérez de Lobanillo. En unos instantes saldremos con destino a la estación de metro de Gran Vía. Por favor, antes de que el metro parta, les rogamos presten atención a las instrucciones de seguridad que les va a mostrar la tripulación. Este vagón está equipado con dos salidas de emergencia situadas en los laterales. Vamos en un lado y en el otro lado. Precisamente en caso de emergencia les rogamos pongan mucha atención porque, claro, luego vamos corriendo y con las prisas, cuando te metes en el túnel, lo mismo te metes en el túnel ese... ¿Tú ya me entiendes? El túnel que acabas ahí, quieto, para toda la vida, para toda la eternidad. O sea, el túnel del ectoplasma, el... Vamos, que hay que ir a la familia rezarte. ¿Eh? Túnel de salida. Bien. Por su propia seguridad, les informamos que a su alrededor se encuentran todo tipo de viajeros. Por ejemplo, al fondo, en una esquina, va el típico pesado que se cree que tu hombro es un colchón de biscolate. Muchacho, que hay que venir dormido de casa. Detrás de la zapata se encuentran las dos clásicas gallináceas que no paran de rajar y rajar y te ponen la cabeza a tu loca, bla, 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 bla. Si tú, y la del pelo corto. Junto a ella, se encuentra el clásico rijoso con gabardina que aprovecha el tumulto para arrimar cebolleta. Sí, no disimules. Tú, pelo aceite. Pegado a él, se encuentra un carterista de mala pinta que hace unos instantes le ha virlado la cartera al melenitas que, como estaba distraído escuchando unos heavy chillar, pues ni se han tenado de nada, claro. Y ahora fíjate, estaba distraído el rijoso y le ha robado la cartera él también. Hay que prestar atención, señores. Nada, ahí sigue distraído con la música atometer. Bien, eso es todo. Les deseamos que disfruten del viaje y esperamos volver a verlos de nuevo a bordo mañana a la misma hora. Bueno, a la misma hora, más o menos así. Va a ser que sí, ¿eh? O te piensas que te va a tocar la lotería esta noche y mañana vas a ir por ahí en coche con chofer, ¿eh? bricavo. Friend. Priecao. No, no vale. Vamos bien. Panejírico. Panejírico. Perdón. Sí, Gerardo ha muerto. No tengamos miedo a las palabras, porque al fin y al cabo, ¿qué es la muerte? ¿Morir? ¿Dormir? ¿Quién sabe? Y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón. Y los mil choques que por naturaleza son herencia de la carne es un final priadosamente deseable. Morir, dormir, quizás soñar. Es más largo. Pero vamos, perfecto. Ya me he hecho una idea. Bueno, es que me ha sido así un poco improvisado. Porque mi hombre está preparado. Sí, 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 ha estado muy bien. Ha estado muy bien, además. Me ha parecido que igual ahora... No he tenido tiempo. Porque tenía la... Compañeros, compañeros. Ha sido un homenaje. De verdad, ha estado... Un homenaje de corazón. Compañeros. Está Gerardo. Está Gerardo ahí, compañeros. Ya está bien. Ya está bien. La semana que viene hablamos. Qué vergüenza. Vámonos, Manolo. Vámonos, Manolo. Gracias. Muchas gracias. Llama. Pero ya... Llámame. Sí, llámame. Llámame. Manolo. Me gustaría tener un dispositivo que acabara con las plagas de insectos y alimañas, que fuera electrónico, que tuviera ultrasonidos y que además no exigiera ningún tipo de mantenimiento. ¿Verdad que le gustaría? Y a mí, y a todo el mundo. Pero eso no es posible. Y que le diga que tiene un dispositivo de eso y se lo esté vendiendo, le está engañando. Le está vendiendo humo. Por eso he creado yo la tienda honesta. Ah, lo he puesto aquí. La tienda honesta. Claro, es que me estoy viendo ahí y hay como un fallo de raccordesos. Y mira, y además, con cartel también aquí adelante, que me han puesto la gente de arte. En la tienda honesta diréis, ¿y cómo acabo yo con las plagas de insectos? Tranquilo. La zapatilla de franera de toda la vida. Mira, no tiene un gran diseño, pero mira qué elasticidad. Mira esto. Esta mosca que está dando por sal aquí todo el tiempo, mira. Bueno, está de no nada. Ahora, mira, ahí está, muerta. Este cadáver, esto lo entierro yo. No te preocupes, ya me cargo yo de esto, ¿eh? Esto es para mí. Mira, mira la fila hormiga. La reina. Ahora, esto no se escapa. Se acabó. ¿Eh? Aquí, en la tienda honesta. Y además, no solo te vamos a dar una y decir, ¿qué poquito? No, te regalamos otra. Vamos a ser honestos, porque esto es la tienda honesta. Se venden por pares. Y esto, ahora lo sabes, tú vas a cualquier zapatería y no te van a vender un par suelto, ¿no? Esto es así, ¿eh? No te queremos engañar. Que yo te la podía vender una por un lado y otra por otro, ¿eh? Pero no, aquí te regalo la zapatilla. Así, que el niño no se está quieto. Tiene más uso. Ya está ahí, no te muevas, hombre. Ya ves. Oye, yo no sé pegar a los chiquillos. Cuidado. Me habéis mandado con la zapatilla. Mira, estoy bien, no estoy traumado. Tengo un poquito de falsidad, pero estoy bien, ¿eh? Pero mira el niño, ahora lo hago, la mago. Está quieto. Aquí, la zapatilla, la zapatilla de franera. Aquí, en la tienda, ¿dónde está? La verdad, señor Romero, no sé cómo describírselo. Lo que usted tiene en su afección es... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaca, vaca, vaca! De todas formas, los análisis no son concluyentes. No me gustaría aventurarme y que luego... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vaca, vaca! Lo que quiero decir, doctor... Sí. No se ande con rodeos. ¿Eh? Que no se ande con rodeos y vaya directo al grano. Ah, al grano. Bueno, pues la verdad es que lo estoy viendo y me estaba fastidiando. Porque digo, lo tengo que reventar. ¿Qué haces? ¿Dónde va? Al grano. Y de verdad, esto ya, con la medicina y sus expresiones literales. Es que... Se pone enfermo. Ah, pues eso era. Ya, ya. Bueno, hombre. Olimpiadas en P. Y otra disciplina que nos tiene fascinados es el escaqueo de pagar. Porque, sinceramente, si hay algo verdaderamente Somos Trencos de Somos Trabajo, es lo poco que nos gusta pagar a ninguno. Las cosas como son. De hecho, el verbo convidar lo borramos del diccionario Somos Trencos. No existe. Aquí no nos gusta pagar ninguno. ¿A ti te gusta pagar de inicio? No, hoy no he pagado. ¿A ti te gusta pagar el día? No, doctor. ¿A vosotros os gusta pagar, desgraciados? No, a ninguno. Entonces, cuando vemos una partida de escaqueo de pagar, nos volvemos locos. Y tú dirás, ¿y qué es el escaqueo de pagar? Pues es como un ajedrez. Pero en vez de jugar al ajedrez, lo que tienes que evitar es pagar. Caballeros. La cuenta. La tensión es máxima entre los dos finalistas. ¿Pero es que no me vas a creer? Pero no he traído dinero. No he traído. Y el primer movimiento es de Antonio, comienza la final. Antonio, la última vez que cenamos, no sé si recuerdas que tuve el detalle de invitar yo. Así que hoy, toca a ti. Me toca a mí, pero recuerdo que hace un rato dijiste, venga, ¿por qué no nos tomamos ahí unos quintos? ¿Qué pa' luego es tarde? Lo dijiste. Vale, Antonio. Vale. Vamos a tomarnos unos quintos. Pero no que te lies a pedir raciones, que ahora yo no tengo por qué pagar ni echarme a la espalda tus raciones, que no se va a acabar el mundo, Antonio. Pago yo, pago yo. Pero tengo tarjeta y aquí no tienen el aparato ese para las tarjetas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama datáfono. Venga. Vale, Antonio, ¿qué quieres? ¿Que el único dinero que me queda me lo gaste en la cuenta y luego qué? ¿Que tengo que coger mi coche? ¿Qué quieres? ¿Que me mate la carretera? Y por cierto, hay cajero fuera. Doble... Atención, porque le has estado un doble golpe inesperado. A ver cómo sale esta. ¿Me la puedo llevar ya, chicos? Voy a pagar yo porque me está yendo últimamente fenomenal, ¿sabes? Toma. Quédate con la vuelta. Comprate algo bonito. Y ya tenemos nuevo ganador, Antonio, campeón en escaqueo de pagar. Su contrincante se ha visto obligado a pagar por caballerosidad delante de la señorita. Ahí están. Secretario Boy y Tombolero Man. Mi niemesis. Con este iberio, dominaré el mundo. La bomba torrento. Ya está desactivada aquí jizcando con las uñas. Venga, rápido, a por Joaquirín, antes de que sea demasiado tarde. Señores, la situación es muy grave. Tombolero Man se ha hecho con todo el iberio de la península. Si el iberio desaparece, si su esencia no está en la atmósfera, cambiaremos todos. Perderemos la gracia, el salero, el aje. Pronto estaremos acostándonos a las nueve porque hemos cenado a las seis. Seremos alemanes o aún peor, suecos. Mira, es Joaquirín. Ja, ja. Ellemen, tengo el iberio y mi poder. Pronto, Corral de Medio, ser la primera potencia mundial de la guasa. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Qué gracia tiene el chino, ¿eh? Tiene el iberio, sí, pero aún lo tiene aquí. Es decir, debe enviarlo a Corea. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es encontrar dónde se va a envasar el iberio. Porque al ser tan inestable, solo hay una forma de transportarlo. Y es... ¡Embuchándolo! Y solo hay una persona que pueda embucharlo. Y sabemos todos de quién estoy hablando. Así que, vayamos a donde está. ¡Vamos! ¿Pero esto qué? El plan bien nos ha salido, al charcutero dormido. Secretario con esmero, cárgate tú al charcutero. ¡Bacho! ¿Hace todo el que has cortado el cable de la luz ahí en el Tele Club? ¿Que nos ha dejado sin tele? ¿Que estamos viendo el partido de la Champions? Falta un minuto para acabar y nos deja sin luz. ¡Adiós vuelve a enchufar! Es que he desactivado la bomba. A mí no voy a lavar la bomba ni nada. Si tienes tiempo de sobra, mira, dos minutos y pico. Te queda tiempo de sobra para desactivarla. Lo justo que acaba el partido, que es un minuto. Le hago un empalme, pero no se olviden de mí, que esto explota. Sí, tú tranquilo, ahora te avisamos cuando acabe. Venga, que te emociono muchísimo. Vámonos para allá, Dios mío. Aquí lo tengo puesto. Conversaciones Recias. Muy buenas noches, señoras y señores telespectadores. Bienvenidos a la noche profunda, aquí, en La Pública, el espacio de la cultura para todos ustedes. Contamos con la presencia del de sobra conocido realizador de nuestro país, Ladislao Márquez, quien acaba de regresar del Festival de Cannes, donde ha sido distinguido con la palma de oro. Sí, bueno, ha sido un reconocimiento a... Reconocimiento... Sí, a mi obra. Ha ido usted a reconocer la zona. No quiero decir que, bueno, que tampoco el Festival de Cannes es para tirar cohetes últimamente, ¿no? No, es un festival. Cualquier mindundis que va por allí con una cosa hecha con el teléfono se lleva el premio, porque cada vez se valora menos la calidad cinematográfica y más el amiguismo, los estómagos agradecidos, el dinero que pone la productora, porque, claro, hay que vender cualquier basura, el ojo morado. ¿Quién va a ir a ver eso? Hay que hablar bien de la película, de los festivales, pues porque si no, no va nadie. La crítica ha dicho que ve mi película. Dos gafosos también agradecidos, que ven de esto, que no los lee nadie, que tengo un blog, bueno, que tengo un programa, y mi lavadora tiene ocho. Oiga, no voy diciendo tonterías. Pero vamos a destacar el trabajo de su mujer, que ha destacado porque, vamos, todo el mundo celebra el personaje, que bien nace el personaje, ¿verdad?, de ninfómana, que engaña a su marido constantemente, se aprovecha de él, le saca el dinero, pero luego se va con cualquiera que la invita a un cuarto vino. ¿Esto es trabajo actoral o está basado en vivencias personales? ¿Perdone? No, que todos hemos oído, más o menos, cómo van las cosas en Casa de los Márquez. Quiero decir que parece ser que usted paga las facturas, pero otros disfrutan la colcha. Vale, vale, paramos un poquito. Una cosa es que ya las críticas, que la película tal, pero, hombre, no es que ya entramos en lo personal. Así es, la cultura en este país, en cuanto se les hace cualquier mínima crítica, entran en lo personal y se defienden diciendo que ellos no hablan de lo personal. Y ahora cerramos el apartado del cine porque vamos a hablar de ópera. Porque este sábado se estrenó Turandot con una brillante interpretación en el La Soprano, protagonista de... ¿Cómo se llama la Soprano? Que pegaba unos chillidos. Isabel. ¿Qué tal? No te levantes. Uy, qué bien. Pues estupendo. Bueno, estupendo relativamente, porque llevo una semanita que tela. ¿Ah, sí? Sí, no te quiero agobia con mis cosas, pero, ojo. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues porque sabes que me dedico a un negocio de importación-exportación. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como tenemos mucho volumen últimamente, pues cada vez va ampliándose mal la plantilla y yo no conozco a todo el mundo, chica. Entonces, llego esta mañana con el coche, me meto a la plaza de aparcamiento, en la que habitualmente estoy usando, que yo no la tengo reservada, pero hasta la plaza me meto ahí. Total, que me viene y me dice, no, que no puedes aparcar, aquí se ha montado un pollo porque era el jefe negociado de Tailandia. Y digo, yo qué sé, no sabía ni qué tenía un negocio en Tailandia. Total, que me bajo, ir a mover el coche rápido, un poquito para la tensión, porque además tenía una llamada media con un tío de Alemania, pum, que le he hecho un rayazo al coche al lado, y se baja el tío no sé cuánto, que luego montándome el pollo, que yo no sé conducir, que dónde te saca el carnet, y digo, me lo saca en Valencia. Y resulta que había en un parque de palmeras, que la palmera realmente es la palmera datilera, realmente lo que se tiene que tener. A mí el datil me ha gustado desde siempre. Yo los prefería de pequeño, los caramelos, me decía mi madre, te voy a comprar caramelos, digo, cómprame datiles, y llegaba el de gracia de mi hermano y me los cogía. Mi hermano es que siempre se ha aprovechado de mí, el otro día me va y me coge una moto que me he comprado, no sé si te he comentado, una moto de estas clásicas, porque yo de pequeño siempre lo he querido, tenía juguetes estas de motos como de latón, que eran muy bonitas, me gustaba coleccionar juguetes de pequeño, bueno, me gusta, tenía uno de estos redondos que es como un hilo que hace pim pam y sube, tío. Ah, sí, el yo-yo. Vale, perdona, ¿eh? Perdona. Si te estoy aburriendo, me lo dices. Yo-yo-yo-yo-yo. Todo el rato hablando de ti. Hay más cosas en el mundo, ¿eh? Maldición, los lectura Warriors. ¿Qué? Los lectura Warriors. No sé, es que no vengo mucho en metro, voy en coche, pero se me ha estropeado. La banda callejera, censor a ultranza de una lectura profunda, alejada de la superficialidad comercial. ¿Nosotros leyendo banalidades en su territorio? Yo me pido, tío. Ey, mirad lo que tenemos aquí. Un lector. Eso está bien, aprovechar el trayecto en metro, en transporte público, para amenizarlo con la lectura. Es una buena costumbre que... Es que solo... Tengo que leer cuando voy en metro. No voy mucho, pero se me ha estropeado el coche. Y... Y compramos el código Da Vinci, ¿no? Cogemos un bestseller. Algo basado en un éxito comercial y apoyado por una promoción multimillonaria. Algo basado en un criterio literario de verdad. Es que es muy entretenido. ¡Mierda lo que nos hace! Es muy entretenido, claro. Los personajes de Joyce no son entretenidos, ni los de Proust, ¿eh? Arrojados como estarán al vacío existencial de sus angustiosas y abismales vidas, ¿eh? ¿Qué va a ser lo siguiente? Llegar a casa y ponerte una peli de Hollywood doblada con una bolsita de palomitas, ¿eh? Dos ojos. Mira, yo no quiero problemas. Ah, sí. Fijaos si no quiere problemas, que lleva marca páginas. No quiere problemas para recuperar la lectura. ¿Sabéis lo que sería un problema? Sería un problema que se perdiese el... No, 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 por favor, no, por favor. No sé por dónde voy. Es que ahora no sale por dónde voy. ¡Uy, qué huevo! ¿Cómo huele? Sería una pena que alguien marcara algunos párrafos. ¡A la zona! ¿Qué van a pensar? ¡A la zona! ¡A la zona! ¿Sabes lo que de verdad sería una lástima? Sí, sí. Sería una verdadera lástima que... No, 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 va. ...alguien rompiese las últimas páginas, ¿eh? Y que no supiese cómo acaba la historia, ¿eh? No, por favor, no. No, por favor. Dile a tus amigos de la librería del centro comercial, que en esta zona mandan los lectura-guerrios. Y no quiero verte por aquí si no extrayendo por lo menos crimen y castigo de Dostoyevsky. ¿Comprendido? Vamos, chicos. Señor presidente, señorías, señor portavoz del Partido Reformista, yo creo que el término que le define a usted después de su intervención está claro. Es usted un paranoico. Sí, con esa palabra, señor portavoz. Paranoico, aunque no le guste. Porque usted ha venido aquí y ha lanzado un discurso como si de verdad le estuviésemos persiguiendo. Oiga, relájese un poquito, relájese. La gente no está pendiente de usted todo el tiempo, ¿eh? No es usted el centro del universo. No hacemos complot para dañarle, ¿eh? Hay que fiarse un poquito más de los demás, señor portavoz del Partido Reformista. Hombre, hay que... ¿Eh? Hay que relajarse un poquito. Aquí venimos a trabajar en democracia, a confiar en las instituciones. Eso es lo que nos falta. Un poquito de confianza en las instituciones. Eso es todo, señor presidente, señorías. Pues otra cosa que nos gusta mucho en Somos 3 es la lucha. Ahora bien, como también tenemos un poco cafres, hemos ido abandonando el tocarse. Quiero decir, aquí hacíamos lucha libre, que le llamamos una variedad que era lucha con cuba libre, que era tirándonos los cubatas a la cabeza. Y luego decidimos que, como se cortaba la gente con los cristales, mejor que fuese lucha sin roce. Y llegamos a desarrollar una disciplina que es simplemente el desafiarse de uno al otro sin llegar a tocarse. Eh, Dionisio, cuando quieras, dentro vídeo de esto. Dentro vídeo. Ahí la anda. Quiero una pelea limpia, sin roce ninguno. ¿De acuerdo? Hay que arrimarse, provocarse, utilizar tácticas psicológicas o parapsicológicas. Pero no hagáis roce o se acaba el combate. Y arrímense. ¿Qué? 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 ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Arrímense, arrímense, arrímense. ¿Qué? 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 El aire no me gusta. ¿Qué? No me gusta el aire. ¿Qué? No me gusta el aire. ¿Qué? ¿Te gusta el aire de qué? No te frenes de repente, no te frenes. Quítate las gafas. No te frenes. Con gafas no te me quito. Me quito las gafas. Póntelas. Me las pongo. Me las pongo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Estás muy chulito. Pues sí. Estás muy chulito. Pues sí, ¿qué? ¿Tienes problemitas? Arrímense, arrímense. Lo aviso por última vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra de mí no, por favor? ¿De aquí? Ven aquí. Pero si tienes lo suficiente hombre para pegarme. Ven aquí. Ah, no. Ven aquí. No fue eso lo que me dijo tu madre anoche. Voy, voy, voy. Voy. ¿Cómo que no? ¿Mi madre? No. ¿Mi madre? No. ¡Madre! Le tocó, le tocó. Y esto es el final del combate. Un combate increíble. Vaya noche de lucha sin roce. Los dos mejores del mundo y lo han demostrado. Aún así hay un perdedor y un ganador. Toribio Pichón, nuevo campeón. Toribio Pichón, nuevo campeón. Cuando quiero. Soy inocente. ¡Joder! ¡Joder! Por última vez, charcutero. Embucha al Iberio entero y embúchalo con esmero. ¡Nunca! Quietos, las manos en alto. Disculpe, ¿hay algún problema? ¿Qué pasa? ¿Tengo pinta de ser un libro de matemáticas que tengo problemas o algo? Me temo que me voy a ver en la obligación de hacerle abandonar el local. Debes seguir, pero quiero que hagas algo por mí. Dime una última cosa. Archie, lo que quieras. Y le da la interruptoría. ¡Uy! Y así te quedas relajado.